Es un marido, el orgullo del sol Por las calles de este pueblo, del marcero A la firmeo, un minuto a esta mujer Porque hay un alivio enamorado Y no me diste, porque no me lo cuento Es un marido, el orgullo del sol Yo quisiera, no olvidaba No viere, no me diste, porque no me diste No me diste, porque no me diste No sé qué va a suceder No sé qué va a suceder No sé qué va a suceder No hay remedio Y yo me estoy Y yo no sé qué va a suceder 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 No sé qué va a suceder